La cosecha queda para ti mamacita Que rayos me pasa a mi Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Porque te fue a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mi Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' quien Si te maldigo que gano Mejor tu sigues feliz Y a mi que me lleve el diablo Vaya Tacho García El aventurero Ahí me voy Échale, échale lares El somos de mi tierra Los originales lares para ti Quiero tomarme unas copas Para olvidar mi derrota Quiero que canten canciones Que tenga una tras otra Por quien se fue de mi lado Y me dejó el alma rota Oiga señor cantinero Quiero contarle mis penas Porque el amor que más quiero Está metido en mis venas Poco a poco estoy muriendo Sírveme la otra botella Toca en mi otra cosa amargo También que me lleve el diablo Porque esta noche yo quiero Seguir y seguir tomando Que al cabo nunca me quiso Y hoy se encuentra en otros brazos